Me confirman A ver ¿Él? Sí, sí, me escribió para contarme un montón de cosas Sí, son íntimos Está haciendo la publicidad que se está filmando ahora, anota Pampito En un croma, en un estudio ¿Es la de la caspa esa? Puede ser Ahora me van a pasar la dirección Y me dicen que la producción de Showmatch ya se contactó Con la gente de Boneta Para que el jueves esté Diego Boneta abriendo al ritmo Luis Miguel ¡Fantáil! ¡Qué divertido! Idea original de Lourdes Sánchez Por favor ¿Lo puedo creer? Ahora están almorzando Ya terminó de filmar Diego Boneta Retoman un ratito Ahora están almorzando No te puedo contar Lourdes Porque te veo a pasar Vas a ir con el cárcel Te están comiendo fileros en una casa de tus Lourdes está muerta de amor con Diego Boneta ¡Ay, claro! Puedo llegar a ser infiel Genial Me encanta que lo sigas Está bien Chato, te mandamos este video El jueves Bueno, el jueves va a estar ahí Ahora están almorzando Está con la noviecita Me ponen ¿Qué? ¿La noviecita? La noviecita recién